Este es Siloé, Silite de Paro Montero, la recocha del Barbie Ortiz, acá en Pascualito, en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Una recocha legendaria, que realiza nuestro ícono del fútbol, acá en Siloé, en el Barbie Ortiz. Sí, Siloé, Silite de Paro Montero, la recocha del Barbie Ortiz, acá en Pascualito, no me golparon los zapotes, bueno, qué pasa aquí, está ahogada. Fuerte viento que nos mueve el celular. Todavía hay peligro, a favor de los zapotes. Fuerte viento que nos mueva el barco. Fuerte viento que nos mueva el barco. ¿Bien? Fuerza es. Fue bien. Bien. Bien.